un cordial saludo para todos especialmente para nuestras mujeres 8 de marzo día internacional de la mujer queremos resaltar a las mujeres empoderadas queremos resaltar a las mujeres que imponen su marca en el obrar queremos resaltar a las mujeres que responden a nuestros valores UPV que Dios les bendiga y les capacite siempre para hacer la presencia de Dios en el obrar para hacer la presencia de Dios en todo momento y sobre todo para descubrir la grandeza en medio de la sutileza en medio de la armonía en medio de la belleza